Cuando te marchaste Vuelve por favor que sin ti no vivo, sin ti no vivo Vuelve por favor que sin ti no vivo, sin ti no vivo Cuando miro al cielo veo tu imagen, que mujer tan bella Cuando miro al cielo veo tu imagen, que mujer tan bella Y al caer la noche el brillo de tus ojos son las estrellas Y al caer la noche el brillo de tus ojos son las estrellas Uy amor Bumbia Sonidera ¿Por qué te marchas? ¿Por qué me dejas? Sin ti mi vida se va a acabar Me dejas triste, solo llorando, ahora tu ausencia me hace llorar ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te marchas? Sin ti mi vida se va a acabar No me dejas triste, solo llorando, ahora tu ausencia me hace llorar Y el amigo, Mariano Salteago Hernández y familia Corazón latino No puedo olvidarte mujer bonita, yo no te olvido No puedo olvidarte mujer bonita, yo no te olvido Cuando estoy dormido sueño contigo, sueño contigo Cuando estoy dormido sueño contigo, sueño contigo Cuando miro el cielo veo tu imagen, mujer tan bella Cuando miro el cielo veo tu imagen, mujer tan bella Y al caer la noche el brillo de tus ojos son las estrellas Y al caer la noche el brillo de tus ojos son las estrellas ¿Por qué te marchas? ¿Por qué me dejas? Sin ti mi vida se va a acabar Me dejas triste, solo llorando, ahora tu ausencia me hace llorar ¿Por qué te marchas? ¿Por qué me dejas? Sin ti mi vida se va a acabar Me dejas triste, solo llorando, ahora tu ausencia me va a matar Te marchas, solo llorando, ahora tu ausencia me va a matar ¿Por qué te marchas? ¿Por qué me dejas? Sin ti mi vida se va a acabar Me dejas triste, solo llorando, ahora tu ausencia me va a matar ¿Por qué te marchas? ¿Por qué me dejas? Sin ti mi vida se va a acabar Me dejas triste, solo llorando, ahora tu ausencia me va a matar El pequeño Kenny, Alisson y Geraldine